¡La Carrera Primera! ¡Adentro! Encillé mi caballosa y noí pa' el montaje fui a dar Llevando la coloremente del novillo que iba a pillar Y eso, y eso, y eso mamá En la playa el pico maya comenzamos a adornar Y en tracos de olochar que llevan puro pa' matear Entre medio de una vaca donde yo la vi bajar Y acomodé mi encillado para poderlo apurar La cucha que mala suerte el novillo me hizo pasar Porque en la playa no lo pude enlazar Al otro día lo rondé en una laguna cerrada Porque el novillo de la playa no quería saber nada Cuando pintaba el atardecer al huacho lo vi bajar Y me lo oculté detrás de un quebracho para que no me pudiera mirar Llegaba hasta la puerta y el muy arisco no quería entrar Porque presentía que en aquella escenada alguien lo iba a encerrar Cuando él comenzaba su agua a saborear la puerta le fui a cerrar Y al verse encerrado el muy arisco y un brinco a la extranquera me las hizo volar Ay no mames monte a mi caballo y me puse el coleto Y con el lacito en la mano me fui detrás del novillo inquieto Cruzamos un monte tupido la cadera comenzó a aflojar Y le pegué un grito como chacaño porque a la pata le fui a echar Este es la historia de un día que a cerrar me puse yo Como es costumbre en el chaco con guardamonte y cojeto Se me vino en la memoria lo que diversa de adecir No hay que darse por vencido de al novillo dejarlo ir La chacarera un homenaje para el hombre que alrededor Para los que están vivos y para los que se han ido Los montes ya están llorando esta triste lachero Porque Iberagui repotó como ya partió